hola hola qué tal cómo estáis bienvenidos a cocina los 40 otro y demás hoy os presento este vídeo donde os voy a explicar cómo preparé las tostas con las que me presenté al concurso a la iniciativa de varios canales de cocina de hacer un concurso de tostas estas fueron mis propuestas y os voy a enseñar cómo las preparé vamos a empezar por esta tosta de membrillo con lascas de queso curado arándanos y piñones buenísima los ingredientes los dejo en la cajita de descripción pero es un pan de molde casero que ya os enseñaré la receta queso curado membrillo piñones tostados arándanos y leche lo primero que hago es echar los arándanos en un vasito mezclarlos con leche y darles un golpecito de calor muy pequeñito en el microondas a continuación en la tosta que es de pan limbo casero le echo un poquito de membrillo y le echo unas poquitas lascas de queso curado que le va a dar un toque y después he hecho los arándanos que ya ha escurrido la leche que se han reblandecido un poquito y le echo los piñones al gusto y me queda esta tosta que queda estupenda está súper rica muy sabrosa con el queso curado le das un toque diferente a lo que estamos acostumbrados y os la recomiendo 100% vamos a hacer ahora la de la dulce la de glaseado de queso con mermelada de fresa casera y almendras un vicio también pues nada de ingredientes en pan de molde casero queso crema mantequilla azúcar glas mermelada de fresa y la almendra en cubito vamos a hacer lo primero el glaseado de queso para ello mezclamos el queso el azúcar glas y la mantequilla y le damos un golpe con la batidora simplemente se trata de mezclar los ingredientes extendemos esto sobre nuestra tostada y a continuación vamos a echar la mermelada de fresa que es casera y que tenéis por aquí el enlace ya sabéis que yo la preparo en casa y para terminar pues le echaremos unas almendras en cubitos por encima aunque es fácil bueno pues está de vicio no os quiero contar es que esta tostada es un auténtico placer comérsela así que ya sabéis aquí os dejo estas dos ideas de tostadas para que las hagáis cuando queréis en casa y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego